Bienvenidos a OAE queridos que hoy vamos a probar cómo es el fast food en este país ya que por fin podré comer estas hamburguesas de pollo que son halal el lobo está en árabe me encanta me encanta me encanta ¿y cómo es el mcdonald en dubai? empieza el vídeo ya vamos a darle a eating está muy fresquito aquí me encanta porque hace un calor fuera que te abraza aquí tenemos las típicas big mac o spicy mac chicken por si no fuera suficiente el sabor normal de la hamburguesa te añadimos un poquito de spicy y la hamburguesa con jalapeño eso tiene que picar bastante bueno mira esto qué buena pinta ¿no? ¿cómo lo ves? macarabia venga vamos a probarlo ¿qué es esto? chicken tenders un poquito de spicy para que te arda hasta vamos hasta el escófago de barrio hamburguesas normales tienen de pescado una verrana pero tienen aquí de carne picada tiene todo hay muchísima variedad sabores carnes incluso si no eres fan del pollo de la carne picada pues le puedes dar al fish quien viene al mcdonald para comerse una ensalada nosotros desde luego que no bueno aquí tenemos hamburguesas vegetarianas pero no es como en europa que es como una carne simulada no 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 es como una hamburguesa empanada pero dentro hay trozos de verdura con salsa así que no eso no me apetece que disfrutando del vídeo yo también pero antes me gustaría que escuchéis unas palabras de nuestros patrocinadores siempre os he hablado de la importancia de enamorarse del conocimiento de abarcar nuevos campos desde adolescente fui aprendiendo inglés por mi propia cuenta yendo a un paso muy lento pero avanzando siempre lo hice leyendo y consumiendo contenido que me aportará exclusivamente vocabulario nuevo en inglés también aprendí inglés viajando hablando con muchísimas personas con las que iba cruzándome en el camino e intercambiando conocimientos y datos sobre cada uno en inglés pero por muy autodidacta que haya llegado a ser he llegado a un punto en el que he necesitado a profesionales que me ayuden a avanzar con todo ese aprendizaje ganado como bien sabéis los idiomas si no se practican se van al olvido pero lamentablemente vivir viajando la mayor parte de mi tiempo no me ha permitido gozar de la estabilidad deseada para poder asistir a clases particulares de inglés todo esto hasta que conocí italki es una plataforma online donde se puede aprender idiomas de la forma más fácil y eficaz que podréis imaginar yendo a clase sin tener que moveros de la comodidad de vuestra casa además de que hay muchísimos profesores particulares también se puede conectar con compañeros nativos que están aprendiendo tu propia lengua materna con los cuales podréis interactuar desde cualquier punto del mundo e intercambiar aprendizajes cada uno con su propio idioma registrarse es gratis y muy sencillo al ser clases particulares puedes elegir a diferentes profesores con distintos acentos y puedes dar las clases a la hora que quieras adaptadas a tu nivel y tipo de clase puede ser conversación gramática lo que tú necesites además si invitas a un amigo con mi link puedes llevarte 10 euros gratis para tu primera clase y ahora que ya conocéis la forma más fácil eficaz y asequible para todos los bolsillos de aprender idiomas volvemos a nuestro blog de vuelta no sin antes dar las gracias a italki por patrocinar el vídeo de hoy porque yo creo que esto va dedicado sobre todo a la población india que hay aquí porque son vegetarianos de hecho en india también vimos que el mcdonald y el burger incluía este tipo de hamburguesas así que yo creo que pasa palabra porque además está muy spicy yo soy más fan de hamburguesas de pollo así que voy a buscar algo de pollo y tú fit por favor por una vez que es halal como no voy a escogerla y luego tienen aquí como hamburguesas especiales o especial yo creo que está en nuestra zona mira 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 qué pan más rico no oye pero tiene muy buena pinta con champiñones flipas no way large encima medium gordo bueno hay que decir que aquí un euro son 3,8 dirhams entonces vamos a ver los precios qué tal yo cogí esta hamburguesa que es como una hamburguesa yo creo que son de las caras porque es como una edición especial voy a pillarme un chumito no añadir nada son 39 o sea esto me está costando a mí 10 euros vale más o menos vamos a ver qué coge firme estás seguro de que la quieres con champiñones y tanto vamos a ver que elige esta gorda digo como mola un palito de piña un palito de piña te cuesta un euro con 10 por si quieres tener un postre más eres un gordín flo zampaboyos y quieres sentirte bien y que no te juzgue la gente aquí tienes la solución gástate un euro más con un palito de piña tenemos muy happy no tienen que ser que tienen un trozo de piña como postre favor si vais a tener a vuestro hijo al mcdonald no seáis ratas un trozo de piña como postre darle un heladito un batidito de chocolate que le saque de aquí con ganas de volver lo que haga que odia el mcdonald pero yo no me atrevo a probarla con champiñón es que como que no me llama la atención mezclar champiñones con una hamburguesa os cuento yo como no estoy seguro sobre los champiñones pero ya que estamos en dubai voy a probar algo que no está en españa y eso es lo que tienes que hacer a mí el rock me gusta queremos probar algo que sea muy típico de aquí que la franquicia se moleste en preparar un ítem que sea especial así que creo que voy a tirar por esto porque al final se lo puedo conseguir en otro lugar y estoy lejos los postres me llaman la atención porque esto por eso que lo hemos visto en tailandia es cierto que estaba muy rico y es como una especie de apple pie como un pastelito de manzana también había de una especie de crema con maíz era como un pastel de maíz con crema vamos a darle a costo maíz porque yo no como tomate el tomate lo quitamos voy a añadirle si se puede el bacon no tenemos la oportunidad de comer bacon en españa si no no hay problema me lo como yo estoy segura que eso va a pasar al final algo menos de 20 euros yo creo que es incluso más barato que en españa porque en españa cuando coges este tipo de hamburguesas especiales te puede costar 12 13 euros que nos está costando como 9 euros lo más destacado son los wraps aquí eso de macarabia pero el resto la verdad lo he visto muy similar a un mcdonald europeo solo que es halal halal always halal me encanta me encanta me encanta me encanta todo este hamburgueso y cuántos pisos tiene esta chiquen más guau pan pollo pan pollo claro aquí se llevan los rascacielos hasta las hamburguesas son rascacielos aquí oye me encanta porque esto es abismal vamos a compararlo con la cabeza de ya ya oye pues no sabría decir si las patatas son más grandes o tu cabeza la verdad las patatas patatas son más grandes guau del ángulo como lo veas haces así y sólo retira esta parte de arriba para que oye siento que voy a contar algo para ver este bacon me da muy mal yuyo vamos a comer bacon por primera vez oye pero el pan parece súper rico mira parte de pan de pizza está muy calentito vamos a mirar está salado muy salado te gusta no sabes lo que te pierdes no comes bacon pues ahora ya sé lo que me perdieron y si está muy bueno sé que ella ya se ha pedido su hamburguesa pero ya que se la ha pedido vamos a probarla no tenemos que al tinta que la mía no me vais a creer pero de verdad que lo sentía sabía que iba a pasar esto está muy rico de hecho el filete es diferente no es un filete de gris y sabe sabe muy diferente a españa y de hecho la carne la textura se siente más la carne en españa está muy triturado como que a las partículas son ultra pequeñas pero esto sientes que estás comiendo un trozo de pechuga pero yo me he pedido un té de arándanos prueba es como tomarte un fumo de frutas del bosque pero un té está muy bueno tu fumo tiene pulpa que rico está muy bueno no de verdad la calidad-precio es increíble es una maravilla yo pensaba que iba a ser más caro la verdad sí porque hay cosas que en dubai son más caras que en españa pero me parece que está muy bien porque nos vamos a poner bien gordos y tan orgulloso estoy vamos a ver vamos a comer media hamburguesa ya lo siento está muy buena primero vamos a ir a por el bacon sí está rico es como el de turquía no mejor lo de los champiñones es una triunfada ¿te ha gustado? me ha encantado esto lleva queso pero el queso que lleva no es el queso típico de la hamburguesa del cheddar sino que es un queso más como de cabra yo creo y como os decía el pollo tiene más textura de pollo no estás comiendo que dices no sé que me estoy comiendo aquí que igual me estoy comiendo uñas de pollo pero esto se ve que es carne bueno aquí tenemos patatas para todos los compañeros de clase que tengáis pues si se quede unida al festín quedan muchas patatas y están muy ricas muy buenas ¿con qué te quedas? ¿un mcdonald de españa? a mi me gusta la mía pero la de fir es diferente de lo que te apetezca según el día es como muy diferente son sabores entonces ¿con cuál te quedas? ¿con el mcdonald de aquí o de españa? o sea de españa no lo piso porque nosotros somos musulmanes no podemos comer carne que no esté sacrificada según las leyes islámicas y la verdad que esto es un alivio para nosotros porque llevamos meses sin ir al mcdonald de españa lo que nos pasa en españa sobre todo los que no sois musulmanes cada restaurante que vamos tenemos que ver si tiene comida halal si es algo que podemos comer constantemente ya sea en el súper en cualquier tipo de restaurante pero aquí no aquí es como vas y vas aquí no aquí como que vas y sabes que vas a poder comer en cualquier lado porque no hay ni cerdo ni comida que no es halal y los dos, tú con Juan te quedas ya hemos visto como es un mcdonald en Emiratos Árabes la verdad que nos vamos con un gusto buen sabor de opka y nunca mejor dicho esperamos que os haya gustado el vídeo de hoy si venís a Emiratos Árabes por favor comentadnos que os apareció el mcdonald ¿el fast food de aquí? ¿os ha gustado más aquí o en españa o en vuestro país de residencia? de donde seáis. Así que os leemos en comentarios, queridos. Nos vemos en el próximo vlog de Oh My Heaven. ¡Hasta pronto!